Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve so nasty, nasty Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve so nasty, nasty En esa flaca siempre anda super flexing y mueve el culo como una striper Pero su cara me lo dice todo mientras lo menea y cuando se desnuda me deja down Un día de estos me va a dar un paro cardíaco mami Es por tu forma de moverlo Chicas mueve ese booty like a like a Red Nose Drop that pussy, I'm a Big Bose No te desesperes, Astro Slow, blowin' money fast, Rick Ross Que exploten las bocinas, muevan ese culo tuquis y cifrinas Proyecto X es lo que se avecina, si lo partes lo pagas, asesina Mueve el culo bitch, que esto suena cool, candeloso como Jordan flotando en los Bulls Para el booty bien, y échalo pa' atrás, como si fuera la Barbie y Jenny Kimi Natch Y ponte un poco más killer, así como Alison Miller No te preocupes que aquí abundan los miles, el bombe para muertos como Michael en Thriller Esa flaca siempre anda super flexing y mueve el culo como una stripper Su cara me lo dice todo mientras lo menea y cuando se desnuda me deja down Un día de estos me va a dar un paro cardíaco mami Y es por tu forma de moverlo So nasty, so delicious, ella lo menea también que ella se convirtió en mi vicio Y yo dispuesto a caer en ese precipicio, pero sin forzarla porque sé que la saca de quicio Está con sus amigas en el party, es una cosita rica la de Fabiola Colmenares Es ella en casi todos los lugares y mejor ni la compares Porque ese cuerpo no le hace falta, ni culo, ni tetas cooperadas Ella te mata tan solo con la mirada Me gusta cuando esas nalgas hacen clep, clep Y me la pones que en la cara so nasty Mami, arréglate y ponte chula, yo sé que estás pa' mi Eso no se disimula y si no quieres que yo te baje la luna Entonces llévame hasta ella, yeah Ella no fuma, solo traga molly A veces la combina con alcohólic Mueve más billetes que Donny Pero solo deja que se la dongue en Kobe Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve so nasty, nasty Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve so nasty, nasty Esa flaca siempre anda super flexing y mueve el culo como un estripeo Su cara me lo dice todo mientras lo menea y cuando se desnuda me deja down Un día de estos me va a dar un paro cardíaco mami Es por tu forma de moverlo Oh 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 ¡Suscríbete al canal!